¿Verdad? Dile, dices que vas a bailar. ¿Cuál vas a bailar? ¿Una cumbia? La la cumbia. Una cumbia, vamos a bailar. La cumbia. Pero me quedo muy agarro. El hilo cuando yo me acabo. Viernes sobre tus cabellos. Carmen, viernes sobre tus cabellos. Viernes sobre tus cabellos. Carmen, mi madrita consentida. Tu eres la cumbia, Carmen. ¿Vas a bailar? ¿Vas a bailar? Carmen, tu eres la cumbia. ¿Vas a bailar? Tú y yo no sabré. Estos son recuerdos. El carnaval de los viejos. En mi diosquitos. ¡En la cumbia! ¡En la cubierta! ¡En la cumbia! одного izquitos. ¡En la cubierta! ¡En la cumbia! Gracias.